Ya estamos de regreso con más información y tal y como se lo habíamos dado a conocer esta mañana, es muy importante porque se está realizando la conferencia de prensa, la conferencia oficial por parte del Club Comunicaciones presentando su nuevo cuerpo técnico. Nos vamos a comunicar con nuestros compañeros que están justamente trasladando esta información, la transmisión en vivo y en directo. Escuchemos. A nivel de equipo tomamos la decisión de hacer un cambio en el cuerpo técnico porque pensamos que estamos muy a tiempo de dejar los objetivos que nos hemos planteado intactos, de retomarlos y de ir para adelante. La decisión, como ustedes saben, fue que Iván tome la dirección técnica del equipo mayor. Es una decisión que se dio por lo que resta de este torneo y estamos yendo para adelante convencidos, entusiasmados. Estamos trayendo de vuelta al técnico que más títulos ha logrado en la historia de esta institución, al técnico que ha sido el constructor de la historia reciente, me refiero, de 10 años para acá. Quien ha demostrado su capacidad en distintas instancias, quien venía haciendo un muy buen trabajo en la primera división. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes para lo que haya de preguntas. Doctor Pedro, el ministro decía que ha sido un partido sobre las importantes del equipo que ha mencionado. La primera división fue lo que nos daba a la virtud de las competencias. ¿Por qué no mantenía ese tipo de ruido de impacto en cuanto a la reunión de las competencias con el equipo general? Yo creo que cualquier técnico o cualquier profesional en la vida pasa por buenos y malos momentos. Sir Alex Ferguson en el Manchester United creo que es el técnico que más tiempo ha durado en una institución, en la Premier League y quizá en el mundo. Y ganó muchísimos títulos, pero perdió más de los que ganó. La capacidad es reconocida en el caso de Iván. El tiempo es poco, vienen muchos partidos. Sí, sentimos nosotros que en ese momento era necesario hacer un cambio, pero que había que hacerlo con la agresividad necesaria para ir para adelante, pero con la prudencia también requerida de no poder perder tiempo en cuanto a periodos de adaptación de un técnico que viniera de fuerza. Don Pedro, en cuanto a la decisión del mando ahora de Iván, ¿es para lo que resta del torneo o también es un proyecto a largo plazo? Estamos pensando en este torneo, todos los que estamos ahorita en esta institución estamos asegurados por este torneo, nadie tiene su trabajo asegurado más allá de eso y estamos muy claros que el objetivo es de corto plazo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Iván? Iván, para usted la pregunta, en este torneo, en el 2017, en esa misma sala, usted estaba en el momento de su cargo, por lo que se decía y demás, para que también, bueno, contextualizando lo que dijo, lo que decía la gente, no quería respectar a los jugadores, de acá, de ese momento para acá, ¿qué te había cambiado? ¿Qué te decía en algún momento? Bueno, primero hay que saber que este puesto es de muchas tensiones, de muchas presiones, que te logran afectar hasta la salud, ¿cierto? Por lo pronto yo venía con algunas decisiones que había tomado, que no sabía si la había hecho bien o mal, con la necesidad de trabajar porque tuve que salir a trabajar, fui a dar clases a CUTECA para que la gente sepa. Y bueno, y recargar batería, ¿cierto? Me preguntás, estoy con la batería cargada, Pedro con Willy en su momento me pidieron que volviera a trabajar ligas menores, volví, me dieron una misión que era salvar la primera división que en ese momento estaba en zona de descenso, por si no saben, quedamos primero, al otro torneo volvimos a estar primero, y ahora en la general estamos primero. Hicimos un torneo de copa que considero que fue exitoso, me pidieron formar jugadores, hoy Comunicaciones tiene a dos o tres jugadores de la primera división con una experiencia importante, y bueno, estoy con la batería cargada y estoy para aguantar todo este tipo que cualquier entrenador tendría que aguantar. En cuanto a las preguntas que estoy escuchando del círculo, de lo esto, de lo otro, me imagino, voy a pensar por Pedro, porque yo lo pensé, tengo que armar un equipo que juegue miércoles y sábado, cuando entreno, ¿cierto? Y tengo que producir, entonces por lo pronto conozco a muchos, sé que tienen que retomar la confianza, sé que hay muchas animosidades, pero la va a haber todo, la va a haber siempre, más a los equipos grandes, y estoy confiado de que lo que empezó Willy lo vamos a terminar bien, siempre inculcándole algunas ideas que consideramos que pueden cambiar. La pregunta es, ¿qué sucedió con Willy? ¿Él toma la decisión de irse? ¿Ustedes toman la determinación de la decisión de que se esperaba al margen? ¿Cuál es el futuro de ese cuerpo técnico? ¿Hacia dónde van cada uno de ese fichero? Es una decisión a nivel directivo, consensuada con él, vamos a darnos de momento un espacio, parte del cuerpo técnico de Willy se está reintegrando porque tenemos muchos equipos, vamos a dar un espacio con Willy, vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Qué nuevo le aportaría? Bueno, yo creo que tenemos que, primero, recuperar la confianza, si los jugadores no están confiados y no vuelven a ser los que realmente son, y los nuevos que han traído, tienen que demostrar que están en el club comunicaciones, ¿cierto? Después, hay cosas negociables y cosas no negociables en cuanto a parámetros de juego, ¿cierto? Por lo pronto, vamos a empezar de menos a más, de las cosas simples a las cosas complejas, tratando de sacar resultados y haciéndonos sólidos en los tramos finales, que es lo que tenemos que intentar. Por lo pronto, miércoles y domingo, te digo, son pocos días de entreno, y, bueno, tenemos que poner de nuestra parte qué es lo que nos conviene para poder sacar los resultados, ¿cierto? Bueno, de momento, en el caso de la primera, estos... Próximos partidos los va a dirigir Jorge Zúmich, estará apoyado en la parte de la preparación física con Polo, y de ahí para adelante iremos viendo cómo reorganizamos las cosas. Bueno, primero tenemos...